Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que te lo es y lo era, gira y se para la tierra si Joaquín ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y mienos si cargan las gorras de JGL Música Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sufre es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Rago y el otro es Bas, son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Música Y fue en la Gran Manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Música Al 701 ya en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí madre el señor de la tuna Así ya pues en Culiacán, Nueva York o la luna Música Música